Estas son las imágenes de la entrega a su dueño de la motocicleta hurtada en días pasados en el barrio 1 de mayo, cuyo robo quedó grabado en una cámara de seguridad. El dueño de la motocicleta agradeció a la Policía Nacional por la recuperación de su velo cípedo. Quiero dar las gracias a la Policía Nacional por haber recuperado la motocicleta, la cual nosotros nos transportamos en la familia, especialmente al cuadrante número 7. Por haberla recuperado, fue una labor rápida haciendo la Policía y le agradezco mucho. Los uniformados no han informado aún sobre si hubo capturados por el delito cometido.